¡Molotov! Oh, 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 oh Amanteo ¡Rápido Amateur! Y vivimos el aplauso también de los monedatos Que luego recogemos del piso del escenario Nos ponemos pa' las fotos y después nos gritan chotos Nos robaron las playeras, las firmamos donde quiera El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea que viajamos era de la fuerza armada Y el hotel donde quedamos era de carroza amada Más de mil toquines, no hay andapa en mil rines Muchas chamacadas con los lindos calcetines Caciqueado o engañado, pedo cruz Y desvelado de lo que escribió la prensa Creo que nunca hemos hablado Amateur, 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 amateur Amateur, 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 amateur Amateur, 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 amateur ¡Remán, amateur! Amateur, 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 amateur Amateur, 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 amateur ¡Que na hebbugle, amateur as nantes! ¿R ..... Haz algae, Billie.. ¡Que imprescindio! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.